Aunque el Galaxy no tendrá la oportunidad de asistir al Mundial de Clubes 2015, uno de sus futbolistas podría disputar la competición que enfrenta a los campeones de las competiciones continentales de las seis confederaciones afiliadas a la FIFA. Se trata de Giovanni dos Santos, quien podría ser considerado por el América dependiendo de lo lejos que llegue el Galaxy en las finales de la MLS. Ricardo Peláez, presidente deportivo del América, ya tuvo la oportunidad de hablar de esta posibilidad y, aunque aseguró no estar considerando la idea en estos momentos, no descartó nada. Veremos las circunstancias y si se da todo, se podría hacer, pero en está en mi mente en estos momentos, declaró Peláez, en entrevista para Mediotiempo. No se ha platicado y no quiero anticiparme a nada. Tenemos un gran plantel y no quiero faltarle el respeto a mis jugadores diciendo que traeremos a otros. Todavía no es un tema que se haya tocado, agregó. Recordar que hace unos meses Giovanni confesó que el único equipo del fútbol mexicano en el que le gustaría jugar precisamente es el América, en Brasil le comenté a Peláez que algún día regresaría a México para jugar en el América. Yo siempre he dicho que soy águila de corazón. La razón por la que el campeón del mundo sub-17 ha sido aficionado del América desde su infancia es muy sencilla. Su padre, Cicinho dos Santos, jugó y fue campeón del fútbol mexicano vistiendo la camiseta del conjunto azul crema. Giovanni registra dos goles y tres asistencias en los seis partidos que ha disputado en la MLS con el Galaxy. ¿Sabías que Giovanni dos Santos ha conquistado un mundial sub-17, la medalla de oro olímpica y tres copas de oro con la selección de México? Un viejo refrán dice cuando el río suena agua lleva, nada le daría más gusto al aficionado americanista, que tener a Giovanni dos Santos como nuevo refuerzo para el centenario. Gracias por ver el video.